¿Qué pasa chicos? ¿De qué tal estáis? Aquí estamos en Paladins una vez más Esta vez voy a probar a Jink Que no he jugado nunca con ella Y a ver qué tal se me da Es mi primera partida así que no se metáis conmigo Nunca he entendido yo a esta campeona A este campeón Vale, tenemos un Bombitas Una arquera, joder Vaya equipo, de Chetaos Y nuestro equipo, bueno Tenemos un Fernando ahí Me colocaré detrás suyo Vaya equipo de Chetaos Francootreador, Arquedra, Dragón Flucus y Rombita Bueno nosotros tenemos al Pip Si juega bien puede ser Va maestría 6 el Pip Eso me reconforta Y los demás no tienen maestría así que Perfecto Vámonos A ver, defenderlo ¿Me parece? Sí Vale Esto hace eso Vale Esto deja uno de estos Que explota Que explota Perfecto Vale Y con la FM de Teletransporto Bola Uy Se ha roto Perfecto Vale 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 Prefiero eso Vale 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 Está disparo muy lento Lento Que lento Que lento No me gusta Que va Que también le he dictado Vale Vale Es un rayo Que hace daño Vale Vale Dispara bastante lento Oh Piñera muerte Buena De momento Dispara bastante lento Lo cual no me gusta Para nada Pero bueno Habrá que acostumbrarse Acostumbrarse Joder Como estoy con las palabras Si vosotros Seguid peleando Ser mucho de vosotros Que el carrito Siga avanzando Vamos Joder Que rápido se la han cargado Epa Me agarró Esto como era Ah vale Me trae el transporto Al que he dejado antes Hace bastante poco La animación Esa La ilusión Wow Que jones A ver Ah vale Me ha hecho un huevo Ya está Perfecto Vámonos El bombita Anda por aquí Ahí estamos Voy a dejarle ahí Una animación O como se llame Un clon de hecho Joder No tiene ninguna Tup Vámonos Hasta luego Es que han puesto Los dioses Súper lento Los dioses No Los campeones Perdón Que obstruble del smite Ataca Ataca Puedo poner un montón Creo que la clave Son las claves Porque La tía de por si Hace poquísimo daño El clic derecho No sé todavía que hace Creo que lo que hace es Explotar Las ilusiones Pero nadie va a ser tan tonto De acercarse El ilusión Supongo Que coño Que sí No si me matará No sé No lo veo yo A esta tía Muy buena Sinceramente No me gusta Pero nada Ataca muy lento Hace muy poco daño No sé Yo creo que deberían de subirla Un poco Aunque sea el daño Porque Ya es difícil darle Como que haga tanto Poco daño O la vida Yo no sé Algo Porque Vaya tela Es que es una mierda ¿De 95? Sí Mira Mira Es que no hace nada Es que hace 95 ¿Cómo os quieres que gane yo Con esta tía? Es una mierda Es una mierda Vale Es que Que si le Le doy del todo Hace 95 95 95 Pero es que va Si me cojo a Pip Que hace En Aria Y todo Muerto Nada Nada Esta tía es una mierda Me voy a poner a echar Por el grupo de base Nada Esto he perdido Es que es una mierda Este personaje Impresiones de Jin Impresiones de Jin Que es una mierda Es un campeón Que no vale No vale para nada Así de claro Menos para mí A lo que os guste Me parece perfecto Venga Hemos jugado otra Que esta ha sido Muy chunga Ahora me voy a coger a Pip Que es mi main Ahí estamos Voy a poner la skin Que también no la he probado La skin A ver si entras A ver si entras rápido No tengo que hacer No tengo que hacer El juego Lo primero que digo Lo primero que ocurre Pues Ahora no sé Que encogerme La del hielo Está rotísima El bombita Se lo cogí hace poco Sky Va Voy a coger a Sky Sky A ver que tal Si esta la ganamos Aunque sea Vámonos A ver Tienen un Pip Una del hielo Que está rotísima Una Sky Vale Lo que tienen tanque Tampoco hace mucha falta Tan hecho en modo de juego Pero Siempre viene bien Alguien que reciba Todo el daño ¿No? Vale Vale Creo mejor esta Porque esto Reduce el cooldown Del hidden En 3 segundos Hostia Pues está muy bien Casi ya De puti Esto es otra cosa Esto si que es Ataca rápido Eh Esto si que es Ataca rápido El bitch Esto es lo que me gusta A mi Me he curado Vamos Venga Hasta luego Hasta luego De que se ha ido No que la haya matado Porque Con esas habilidades Como Matarla Uy Vámonos Venga Para adelante Con talante Y para adelante Joder Este es el que me quiere Cogido La pip Con su Pedazo de skin Que le tiene todo el mundo Que bonita La mariposa Vámonos Bien Esto ve Que hace chula Yo no me lo entiendo Muy bien El click derecho De esta mujer Sinceramente Sé que es Ralentiza Pero Nada más Han cambiado Antes Antes No tiraba Tres Pero Pero han cambiado No Tío Bien ¿Qué hace ahora? Si me dejan Vale Vale Pues entonces Han mejorado Bastante El click derecho Porque antes Creo que Nada más Que ralentizaba Vale Vale Me gusta Vale A ver si Hostia Vale Vale No ha sido una idea Vale Ya sé Cómo se Maneja Esta tipa Vámonos Ah Por eso Aparece La calavera Esa Porque estoy Marcado Por La tipa Esta La sky Creo Vale Vale Me vení por aquí Toma Y Muerta Me gusta Me gusta Me gusta Pensaba que No estaba tan solta Pero Está bastante OP Para ser el único Personaje Que se Esconde O sea Que se Pone invisible Que se esconde ¿Sabes? Mi forma de hablar Tan Perfecta Venga Vamos Vale Tengo ulti En cuanto los pilles Todos juntos Se me va a cagar Empujar Empujar Es la clave Venga En cuanto pasemos Esto Perfecto Voy a ver Si los pillo No 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 Ah Pero tiene un montón De cooldown El click derecho No me lo esperaba Tiene un montón de cooldown Vale 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 Creo que están todos ahí Y Puedo tirar ahí una buena ulti Creo No estoy seguro Vamos allá Voy a ponerme en plan Pero muere Hostia Si me ha tirado lejos No 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 O eso O la sombra Pero vamos Yo no me fío de ti Y eso de animal Y eso Me he muerto Hostia He tirado la ulti Y también Vale He cogido dos Venga Ahora es la mía Vamos ¿No le ha dado a nadie? Imagina que le ha dado a nadie Dios Tío No Vale Ve No me ha matado Pues si me falta Le darle a la gente Bueno Pero vamos a ganar Eso espero Te voy a mover ¿No? ¿Oye? ¿Qué es? Te ayuda al equipo Y eso Que tampoco tienes que comprar nada Que en este modo de juego No se puede Oye Estás muerta Tú Voy a jugar por aquí Por las portas ¿Quieres morir? Te quieres morir No te muera Vaya tú Es que no muere tú O la han bajado a esta tipa un montón O yo no sé Pero aún no muere vaya Mira esto No hace poco daño Este es que el cara Y yo que al final perdemos Ya lo dijo el poeta Hasta acá es más difícil Que defender Venga va Venga va Tío ¿Qué pasa esto? Ahí está muy bien Oscuro No tío Ya hemos perdido Ya hemos perdido Sí Hemos perdido Joder Pich Pues nada Un perdido Las dos partidas Pero bueno Aquí intentando buscar El lado bueno Del vídeo Pero No lo encuentro Bueno sí Me he dado cuenta De que Jin es una mierda Y no me la voy a coger más Es el lado bueno Pues nada Es lo que hay Hasta el próximo vídeo Adiós